¡Suscrita! ¡Suscrita! A mi me gusta como tú me nenas ¡Dumentese compaguitiva! ¡Ah, bienvenidos a La Cripta! Dame tu cosita 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 Muerte por aquí Muerte para allá Dame tu cosita ¡Cosita! ¡Dumente! Dame tu cosita Ay, papá, cosita Dame tu cosita Ay, papá, cosita Dame tu cosita Ay, papá, cosita Wow, baby, tú me tienes como el comarín Cuando tú lo mueves, le pones Y dice, así que un beso, pamba, baby Ok, dame la, dame la panquita A mí me gusta como tú lo me llevas Wow, dame ese, pamba, mi vida Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dame tu cosita 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 ¡Gracias por ver!